Ciudad de México, la dirigencia nacional de Morena aseguró que sus candidatos obtuvieron el triunfo en las elecciones de Puebla y Veracruz. En conferencia conjunta, los líderes del partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador acusaron a los gobernadores panistas de las dos entidades, Antonio Gale y Miguel Ángel Llunes, de generar violencia en la contienda de este domingo. Sin citar cifras propias, la presidenta Yeid Kolpolevski y el senador Mario Delgado aseguraron que tienen una ventaca de 10 puntos, en el caso del Puebla, y de 20 puntos, en el caso de Veracruz, por encima de sus contrincantes. Yeid Kolpolevski, presidente de Morena, foto, archivo reforma. La lideresa acusó a los gobiernos panistas de lanzar cohetones para ahuyentar a los electores que todavía se encontraban formados en las casillas para votar. Por otro lado, el morenista Jesús Ramírez hizo un llamado a los militantes de Morena a mantenerse en las casillas y asegurar las actas para contar con elementos suficientes para la defensa jurídica del voto. Con información de Reforma, en esta nota, elecciones 2018 Morena Triunfo Puebla Veracruz.